Nos encontramos en Bogotá, capital de Colombia, en el marco del Congreso Internacional de LASA, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, y nos visita en esta ocasión Alicia Girón, economista mexicana, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Económicas y que coordina el programa universitario sobre Asia y África, y además integrante de la red CLACSO. Alicia, bienvenida a Info CLACSO. Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto estar aquí con ustedes en CLACSO y celebrando este congreso de LASA, ¿verdad? Latin American Sociological Association o Asociación Latinoamericana de Sociología. Creo que es un congreso que a lo largo de los años se ha visto fortalecido, y bueno, estar aquí en Colombia celebrando pues un gobierno progresista en un ambiente de América Latina, donde se juegan pues unas tensiones muy fuertes entre el progresismo y, yo diría, el regreso a un proyecto neoliberal. Y, por supuesto, como mexicana, pues estoy muy contenta de que tengamos un gobierno progresista que no solamente inició hace seis años, pero que ahora va por seis años más, y esto ayuda a que haya un proyecto de justicia social y de humanismo que pueda permitir logros. Porque el problema que tenemos en América Latina, que son gobiernos de cuatro años, y realmente es muy difícil gobernar por cuatro años, incluso por seis años, ¿verdad? Pero cuando hay una continuidad del proyecto, en este caso de doce años, yo estoy casi segura que vamos, al menos se va a intentar disminuir la pobreza que tenemos y, sobre todo, el que haya la justicia social. Me parece que este término de justicia social es muy importante analizarlo, porque, bueno, incluso si llega un gobernante de derecha o de extrema derecha, también va a usar la palabra de justicia social. Entonces, yo creo que estos términos, que son muy buenos en las campañas y también en el ejercicio del poder, hay que estudiarlos desde una manera crítica, ¿no? Y aquí, yo creo que algo que es muy importante decir, y hablo como economista, la justicia social se logra en los presupuestos, principalmente en el ejercicio de los presupuestos dentro de los planes de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que ver, quizás a veces gobiernos socialdemócratas o gobiernos que a veces se mueven entre la izquierda y la derecha, pues a veces logran mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Pero yo quisiera decir que yo creo que hay algo muy importante ahorita en América Latina. Yo creo que no hay que perdernos en el bosque. ¿Por qué digo que no debemos de perdernos en el bosque? Porque América Latina está en un ambiente mundial donde hay tensiones muy fuertes. Y algo que he aprendido en la coordinación de estudios, en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, cuando vemos, pues son tensiones que hay en el mar de China, son tensiones que hay en África Subsahariana, son tensiones que se están viviendo ahorita en el Medio Oriente y son tensiones que se están viviendo en Europa Oriental. Y no hablo de países, porque no quiero que tomar, o que se sienta que estoy tomando un partido por unos o por otros. Pero estas tensiones tienen una causa económica más que otra cosa. Y digo de una causa económica, porque mira, en economía, y bueno, hablo como, bueno, como economista feminista, porque así es como el director del Instituto de Investigaciones Económicas me dijo un día, yo no sabía que era economista feminista, y me dijo, no, tú eres economista feminista, y por eso te voy a proponer para el emeritazgo. Y me dijo, bueno, pues está muy bien. Pero más allá de hablar como economista feminista, si queremos ponerle este adjetivo a la economía, quiero hablar como economista crítica y desde un pensamiento heterodoxo. En economía, la única manera para poder crecer es que hay que gastar para que se pueda consumir. ¿Por qué? Resulta que desde la implementación, bueno, desde la caída del sistema monetario de Bretton Woods, cuando se devalúa el dólar frente al oro en 1971, hay un cambio estructural muy fuerte a nivel internacional. Y esto es que principalmente hay un cambio, no solamente en la estructura productiva, sino también en los circuitos financieros. Y quienes manejan principalmente la economía y quienes definen son los inversionistas institucionales. ¿Quiénes son esos? Pues son los accionistas. Son los accionistas de las grandes compañías, tanto de las compañías que producen armamento, como de las compañías que producen alimentos, como de las compañías que están en la economía digital. Entonces, esta definición es lo que hace es que de alguna manera las economías, ahora los países, y aquí no importa que sean de derecha, de izquierda, como yo digo, no importa el color de los tamales, o sea, no importa. El problema es que las políticas económicas están sujetas a políticas monetarias y fiscales, donde la austeridad es uno de los elementos más importantes. Y la austeridad es la esclavitud de un pueblo, y así lo define Alan Pargués. Entonces, la austeridad a lo que te lleva es que todo tu presupuesto esté, su principal objetivo, esté canalizado al pago del servicio de la deuda externa. Y cada vez que yo tengo oportunidad de una entrevista como la que estoy en este momento hoy, y me siento muy honrada, es que hay que meternos con lo que estamos pagando por servicio de la deuda externa, y que nos dan más préstamos y seguimos pagando. Y es como el cuento de García Márquez, de Eréndida, de la abuela, que, bueno, Eréndida tuvo que huir porque la abuela la tenía constantemente haciendo un servicio porque había quemado la casa, qué sé yo, toda esa metáfora, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que los gobiernos, y aquí no importa que sea el gobierno de AMLO, el gobierno de Petro, o Boric, o Milei, o Lula, o el Novoa, o sea, están definidos para pagar un servicio de la deuda externa. Y ningún gobierno, ojo, ningún gobierno se ha enfrentado a negociar esos pagos. Entonces, ¿qué pasa en América Latina? Un poco retomando el tema de América Latina. Bueno, América Latina, nada más veamos los informes de la Comisión Económica para América Latina. La propia comisión, yo recuerdo, hay un documento del 2019, la propia comisión menciona, desde una manera crítica, porque no es que esté ordenando, pero sí menciona cómo América Latina disminuyó su déficit público. y esta idea de la disminución del déficit público, porque todos los gobiernos quieren disminuir el déficit público, pero resulta que es un error, porque tú, cuando disminuyes el déficit público y como le sigues pagando a tus acreedores, reduces en gasto en educación, en gasto en salud y en infraestructura y acceso al agua y otras cosas. Entonces, los gobiernos, y aquí es donde vamos a ver próximamente cómo se maneja el presupuesto en México, porque, bueno, en el momento en que tome la presidencia la doctora Claudia Sheinbaum, es el momento incluso porque nosotros el presupuesto en México es a partir entre octubre y noviembre es cuando se negocia el presupuesto. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son sus prioridades. Pero, ¿qué pasa? Este fin de semana, un día después de que gana las elecciones, pues resulta que como hay una mayoría en la Cámara de Diputados y se han hablado de unas reformas, pues el peso que rondaba nuestra moneda, el peso mexicano, pues alrededor de 16.8 por un dólar, el día de hoy que es 12 de junio del 2024, el peso amaneció a 19 pesos. ¿Qué es? Lo que pasa que los accionistas, los inversionistas institucionales, al ver esas reformas entran en tensión y por supuesto el Banco de México tiene que entrar a vender dólares. nosotros tenemos también reservas muy grandes. El tener reservas monetarias también es otro problema de los economistas de izquierda, que no pueden hablar del dinero porque dicen que eso es neoliberal. El problema es que no conocen desde una perspectiva heterodoxa que el ahorro, tener una economía hablando de austeridad y de que hay que ahorrar es lo peor que puedes hacer. Y vengo a un elemento que es muy importante que se sepa, el dinero es una creación del Estado, es una creación de la autoridad y si nos vamos y lo podemos ver en el museo en Lima, en el Museo del Oro y aquí también, vamos a ver cómo tanto los incas como los aztecas tenían una moneda pero que era una moneda ya fuera el cacao ya fueron piezas de oro etcétera, pero era una construcción de la autoridad y por lo tanto el dinero es una creación del Estado y el dinero es creado para posibilitar el gasto público y eso dispara la iniciativa privada y el sector privado. Otra de las cosas que también hay que poner puntos es que la economía no está nada más o sea la economía la economía está formada por hogares por empresas y por las empresas del gobierno entonces querer que en un gobierno de izquierda acabar con el sector privado pues eso es como una no saber de economía porque en economía son varios actores los que forman entonces el Estado tiene que ir de la mano del sector público por supuesto y del sector privado pero la garantía de la justicia social es que se garantice el gasto público para educación salud y acceso al agua ¿qué fue lo que pasa con el COVID? ¿cuántos muertos hubo? ¿quiénes tenían acceso? ¿quiénes tuvieron acceso a la educación? en un cambio tan rápido a las vacunas también a la vacuna ¿quiénes tuvieron las vacunas? a ver entonces no nos hagamos o sea el acceso a las vacunas fue porque además también hay una corrupción principalmente los que tenían mayores ingresos pudieron ir a Estados Unidos a vacunarse ¿no? entonces y ustedes son frontera con Estados Unidos pero desde el sur de América también viajaban a Estados Unidos para vacunarse todos iban a vacunarse y además el miedo de que decían no es que no podemos decir que somos y como los latinoamericanos tenemos familiares en Estados Unidos y somos especialistas en las redes entonces se conseguían las vacunas entonces ¿pero por qué no teníamos vacunas? ¿por qué cuando por ejemplo México era productor de vacunas ¿por qué no teníamos vacunas? porque en ese rollo de la austeridad ¿para qué? si las podemos este importar de la India ¿no? que es uno de los principales productores no pues ¿para qué? no ahora resulta que ya los niños no necesitan sarampión ¿para qué vacunas de sarampión? ¿para qué vacunas de etosferina? no, no, no entonces todo esto a lo que voy es que las políticas económicas pero principalmente las políticas monetarias y financieras de América Latina no han sido las más efectivas para generar justicia social pero sí han beneficiado indirectamente a los inversionistas institucionales y cuando hablo de los inversionistas institucionales son los accionistas de las empresas tanto públicas como privadas y son los que ganan ¿verdad? porque las acciones se cotizan en las bolsas y no en la bolsa en Buenos Aires o sea ni en la bolsa de valores de México se cotizan en Nueva York o se cotizan en por ejemplo el precio del trigo lo que produce las exportaciones de Argentina pues el precio se cotiza en los mercados de afuera no es ni Milei ni Fernández ni Cristina Kirchner los que decían qué precio debería de tener y por ejemplo un caso de el caso de Argentina que me tocó bueno estudiarlo y después un poco darle seguimiento cuando Cristina Fernández dice le vamos a meter impuestos al sector exportador inmediatamente su vicepresidente se pone en contra porque era parte del grupo de los cinco o seis grandes grupos empresariales agroindustriales que definitivamente controlan la moneda y lo que estamos viendo en 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 Argentina es el control que tienen sobre los recursos naturales ahora otra cosa en este mundo de tensiones que vemos que solamente que son las tensiones ya te dije las diferentes regiones y por supuesto esta es a nivel general pero también a nivel interno es muy importante ver cómo el el problema entre las oligarquías principalmente los grandes empresarios y las políticas públicas y aquí es donde sí yo creo que yo digo que cuando dicen bueno por ejemplo el caso de acabamos de tener una una presidenta mujer que bueno todas las feministas todas las mujeres están muy contentas no pero este resulta que López Obrador un presidente de izquierda al poco tiempo que subió quitó las escuelas de tiempo completo porque era un gasto muy fuerte y después no solamente eso porque según él como había corrupción quitó las guarderías que tenían un apoyo del gobierno había allí una una cuestión de guarderías privadas pero con ayuda del sector público también para las mamás etcétera y las borró que fue lo que hicieron las madres que trabajan y dijo que las abuelas teníamos que cuidar a nuestros nietos perdón o sea el señor no sé o sea no sé por qué dijo eso pero aquí en el fondo es el manejo del presupuesto y del gasto público entonces yo creo que vamos a ver cómo se presenta el plan de desarrollo para esta nuevo gobierno y allí en el presupuesto sobre todo hay el capítulo el anexo 13 es donde se manejan las garantías sobre todo con perspectiva de género y eso es muy importante enfatizarlo y no confundir los presupuestos con enfoque de género con las transferencias sociales que es todo un rollo perdón o sea pues sí porque las transferencias sociales parte también de cómo los resultados de las votaciones que tuvimos en México tiene que ver con las transferencias sociales no estoy en contra de las transferencias sociales pero no puede ser que haya familias que los abuelos reciben transferencia la beca de viejitos la hija que es madre soltera recibe un apoyo el hijo o los hijos reciben la beca y yo sé que otros más hay entonces eso está bien pero hay que entenderlos porque es la forma en que las personas puedan consumir y eso ayuda a final de cuentas a los empresarios porque como no tenemos un servicio de salud como Dinamarca porque él dijo que íbamos a tener un servicio de salud como Dinamarca pues los que reciben su apoyo y de clase media o sea al no tener un seguro pues lo utilizan para sus medicinas y tengo amigas que reciben su apoyo y con eso se van a desayunar una vez cada quien usa su apoyo como quiere ¿no? es muy gratificante recibir un apoyo del gobierno pero a final de cuentas lo que implica también es que es la falta de empleos con calidad ¿no? pero en particular me interesa tu visión sobre el nuevo gobierno de Javier Milei en ese terreno ¿no? porque todo lo que has descrito está magnificado exageradamente en los seis meses del gobierno de Javier Milei ¿no? de pobreza aumento de la pobreza de la recesión baja del consumo bueno falta de estado en todos los terrenos etcétera ¿cómo lo ves estos seis primeros meses de un gobierno extremo? mira yo creo que es un gobierno no entiendo cómo el pueblo argentino pudo votar por él es como una democracia mal entendida a veces pero pero más allá desde mi punto de vista Argentina bueno está con el Mercosur juega un papel muy importante el grupo agroindustrial es muy sumamente importante pero Argentina abrió sus espacios a la inversión china y y bueno a los Estados Unidos para Estados Unidos América Latina sigue siendo su traspatio pero pero a Estados Unidos lo que pasa y esto a lo mejor me voy a a ir un poquito mira América Latina cuando cae el muro de Berlín a Estados Unidos ya no le interesó América Latina le interesó Europa del Este porque eran los espacios para que sus empresas pudieran llegar y ganar dinero y se les olvidó América Latina China a partir de que entra a la Organización Mundial pero desde antes ya tenía nexos con América Latina entonces ante una ante de alguna manera pues América Latina tiene una deuda social muy fuerte pero precisamente por los por las políticas del Fondo Monetario Internacional y por su por esa austeridad que 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 ha implementado en toda su política económica entonces claro los gobiernos progresistas en el caso de Kirchner Cristina Fernández entonces empiezan a abrir pues posibilidades de desarrollo y si China les da esa posibilidad adelante llega allí tienen un problema de swaps que todavía no logro entender pero llega a mi ley y llega la señora la comandante del sur a tierra del fuego digo no es que no lo puedo no lo puedo concebir ¿cómo puede darle esos recursos naturales a las empresas norteamericanas de alguna manera en contra de las inversiones que estaba que tiene China entonces yo creo que esa es una disputa entre China y Estados Unidos una disputa territorial y y y bueno también otro ejemplo clásico es Ecuador Correa le abre las puertas a China ojo o sea ahí está y le abre y les y Lula tiene infinidad de proyectos con las empresas chinas pero además hay algo que es muy interesante ¿quiénes son los inversionistas institucionales de los grandes corporativos chinos? el año pasado en agosto en la Cámara de Diputados en Estados Unidos acusaron a BlackRock de que estaba financiando al ejército rojo yo cuando vi la noticia en el Financial Times dije ¿qué es eso del ejército rojo? por favor ¿de qué están hablando? y efectivamente si tú te vas a las bases del Wall Street Journal pues BlackRock igual financia energía no renovable energía renovable igual financia ¿qué te gusta? a Telmex seguramente tiene acciones en Telmex no lo dudo en claro ¿verdad? pero tiene es tiene cerca de dos trillones de dólares en activos entonces aquí ¿quiénes definen? es a lo que voy ¿quiénes definen el desarrollo de estos países? ¿y quiénes están ganando? y a lo mejor ganan por ejemplo cuando las vacunas hay una entrevista que le hicieron a BlackRock y dijo no nosotros no vamos a aceptar la 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 que el gobierno de Estados Unidos apoye para financiar una empresa de vacunas porque para nosotros es mejor financiar esa empresa porque además también tenemos acciones en American Airlines y tal entonces si nosotros logramos no importa lo que cuesten las vacunas pero con eso recuperamos la economía pues vamos a ganar mucho más y por eso preferimos financiar directamente a la empresa de las vacunas entonces yo creo que cuando hablamos de proyectos progresistas o proyectos totalmente retrogadas que están yendo hacia atrás pues yo creo que es muy importante ver quiénes están manejando este sistema tan es así tan es así que en la agenda de desarrollo 2030 si tú pones la palabra stakeholders te va a aparecer la agenda también tiene intereses donde se definen las ganancias de los stakeholders para terminar la consigna de laza es imaginar futuros posibles en américa cómo imaginarías podemos ser optimistas pese a ese caos esa avanzada de la extrema derecha en política en economía en todo terreno cuál es tu visión a corto mediano y largo plazo yo creo que sí definitivamente yo creo que no hay que perder las esperanzas y ahorita recuerdo esta hipótesis que maneja Polanyi del doble movimiento como hay movimientos de repente de beneficio social verdad y de repente vienen los la ola de regresos en eso pues por supuesto yo creo que vamos a ver cómo funciona México yo creo que puede ser un buen ejemplo puede de alguna manera lograr que otros gobiernos logren una democracia pues más de justicia social de mayor humanismo ¿no? y otros como el de mi ley que bueno yo no entiendo la verdad me cuesta mucho trabajo entender lo que está haciendo este mi ley y pues me da una pena con con Argentina porque además yo a Argentina estuve en Claxo hice un libro sobre Argentina creo que se llama las crisis recurrentes cuando estaba muy bien o sea estaba muy bien porque se publicó por 2007 2008 ¿no? la mejor época de Argentina ¿no? y recuerdo que un argentino en México me dijo ah sí pero durante 10 años vamos a tener una crisis yo dije bueno este casi lo mato ¿no? pero pero bueno este yo creo que que no es posible que los recursos naturales de América Latina no cumplan un beneficio social pero el problema que tenemos es que los propios gobiernos no tienen el dinero con toda esta política enfermiza de la austeridad no pueden disparar por decirlo así la inversión pública la inversión pública es lo que te garantiza que los inversionistas privados entren y tienen que ganar nos gusta o no pero es una economía capitalista o sea y es lo que tenemos y aquí y ahí también hay que ver cómo se está moviendo China ¿no? como también sus empresas sus grandes corporativos también tienen inversionistas entonces yo creo que hay que entender muy bien pero bueno siempre hay que tener la esperanza lo mencionaste al pasar pero bueno el CONACYT de México te distinguió con un reconocimiento a nivel nacional cuéntanos bueno pues sí el CONACYT ha ha roto lo que dijo en su momento la directora el proyecto neoliberal porque el CONACYT financiaba empresas y bueno eso se acabó y ahora ha ampliado mucho más la base para que más personas entren al Sistema Nacional de Investigadores y para promover la investigación y sacó la convocatoria para investigadores eméritos entonces bueno yo empecé como investigadora del Sistema Nacional de Investigadores esto fue cuando me recibí del doctorado a finales de los ochentas y entonces bueno si ya contamos los años los noventas la primera década la segunda sacan la convocatoria y dije bueno creo que que puedo participar y bueno pues me dio mucho gusto y me dieron el emeritazgo a nivel nacional entonces pues es un reconocimiento y pues a años de trabajo y a un proyecto de vida también una trayectoria sin duda felicitaciones Alicia Girón economista feminista gracias por ayudarnos a analizar el presente y a imaginar el futuro pues me dio mucho gusto estar aquí con Claxo que es parte de mi familia gracias 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 gracias